Camilo Andrés y Juan Simón Barraza Con el cariño de siempre Ay, guárdame el secreto de tu amor Aunque tu corazón palpite Ni una sola mirada puedes lanzar Mucho menos a tus amigas contar Lo que hace un tiempo dijiste Aquello era el hombre que te hacía suspirar El que rompió tu mirada de cristal Y en silencio amor le diste Y si todo eso es verdad Lo he tenido que ocultar Y a mí eso me pone triste Tú eres prohibida y sabrás La manera de buscar Alguien que lo comunique Escríbeme o llámame Pero tenemos que hablar Prohibido es Sé que lo es Pero no es nuestra voluntad Prohibido es Sé que lo es Pero no es nuestra voluntad Escríbeme o llámame Pero tenemos que hablar Prohibido es Sé que lo es Pero no es nuestra voluntad Niñas Mariana y Alejandra Alejandra Gómez Osorio Las hijas de Edward y de Ángela Ay Ay amor Será soñar contigo Porque pensarte más No puedo No puedo Palante doctor Jaime Lacutir Y mi compadre Julio Arbante Hay silencio en tu corazón Pero tus ojos me dicen Ay que tú estás Que ya no te aguantas más Que dentro de poco No te voy a importar Entregarte aquí en mis brazos Ay tú eres débil Ante el gusto de pensar Que lo prohibido Es lo que te gusta más Por eso me piensas tanto Yo no te quiero dañar Porque a una dama jamás Le causaría algún daño Caballero hasta el final Aunque no puedo aguantar Porque tú me gustas tanto Escríbeme O llámame Pero tenemos que hablar Prohibido es Sé que lo es Pero no es nuestra voluntad Prohibido es Sé que lo es Pero no es nuestra voluntad Ay tú eres débil En verdad En verdad Escríbeme O llámame Pero tenemos que hablar Prohibido es Sé que lo es Pero no es nuestra voluntad Daliando a Michelle Y Javier Iván Bolívar Ay los hijos de mi premio Julio Y mi compadre Aroldo Solano Barrancas Ay escríbeme Ay escríbeme O llámame Pero tenemos que hablar Ay escríbeme O escríbeme Escríbeme O llámame No me dejes esperando mi amor No me dejes esperando mi amor No me dejes Si te v по